No queremos más promesas, fueron las palabras de la Secretaria General de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación durante el mitin que se llevó a cabo en la mañana en el Palacio de Gobierno. María Gutiérrez Antoyo expresó que desde que anunciaron el paro de labores solamente tuvo un acercamiento con el Secretario de Educación del Estado, Miguel Ángel Mendoza González, sin embargo, no lograron un acuerdo. Gutiérrez Antoyo detalló que la propuesta fue un pago a los interinos para los próximos días, pero que esperarán a que se cumpla para frenar su movimiento. Al mitin de Mexicali acudieron más de mil personas entre maestros interinos y docentes esperando recibir su jubilación. En Baja California, más de 239 mil alumnos se quedaron sin clase este martes de los más de 980 planteles que corresponden al magisterio. Nelson Juárez expresó que tiene pagos retrasados de horas trabajadas como interinos del 2015 y otro deudo que abarca de agosto a diciembre del 2016, por lo que considera una falta de respeto a su trabajo la situación actual. Cabe recordar que son más de 440 millones de pesos que se adeudan a los 3200 interinos sumando todos los rezagos. Con información de Patricia García e imágenes de Benjamín Díaz para la crónica.com.